Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Bueno, pues ¿qué creen? Ahorita terminando aquí la mañanera, aquí estamos, miren, ya se fueron todos los reporteros, ya no hay nadie. Bueno, se fueron a la sala de prensa, estamos aquí en el salón de conferencias del presidente. Bueno, pues con la novedad familia de que el presidente pues se enojó porque lo compararon con Peña que también firmaba antenotario y bueno, pues es que sí, recordarán que Peña Nieto también firmaba antenotario, pero bueno, pues el presidente ahora firmó antenotario que no se va a reelegir y que bueno, se compromete a que va a cumplir su mandato hasta el 2024, entonces dijo que estén tranquilos, que no se va a reelegir y enfatizó que el sufragio efectivo no es reelegir y agregó que es un compromiso porque, pues para que se tranquilicen los opositores, porque definitivamente dice que están muy agresivos, muy violentos, muy nerviosos y pues que él está garantizando que no, no se va a reelegir, entonces bueno, pues lo firmó antenotario, aquí estuvo el notario y firmó el notario. También pues le preguntaron a algunos medios conservadores que cuánto le había cobrado y bueno, pues supuestamente el notario no cobró y bueno, pues también aquí recordó el presidente que no nada más va a firmar este compromiso antenotario, sino que también lo de la revocación de mandato, que también informó que bueno, pues que no lo han autorizado en los legisladores, ya ven que está paralizado, que los grupos de oposición, pues no quieren firmar esta revocación de mandato para el 2021, que se va a hacer en las votaciones, bueno, eso es lo que quería el presidente, vamos a ver si camina y también lo de los fueros, dijo que él va a insistir en que se eliminen los fueros a todos los niveles, incluyendo los legisladores, presidentes y funcionarios en sí. Entonces, bueno, pues sí, el presidente sí se disgustó con un compañero, le dijo, oigan, Peña Nieto también firmó antenotario y se puso muy serio y dice, no me compares, se quedó muy serio el presidente. Entonces también ante esta postura el presidente aseguró que no va a dejar pasar absolutamente nada a los conservadores y que va a estar muy atento de todos sus movimientos y que no me comparen, insistió muchísimo y también comentó que tenemos un pensamiento libertario y democrático. Entonces, bueno, pues el presidente hizo nuevamente este compromiso de no reelección para insistir en que él no tiene ninguna intención de reelegirse para el 2024. También, bueno, en cuanto al periodismo, aquí me interesa muchísimo porque pues obviamente pues yo como periodista, ¿verdad? Pues sí volvió a destacar que los periodistas pues que tienen que cambiar su enfoque, sobre todo más adecuado a esta nueva transformación que está viviendo México. Y bueno, esto fue a raíz de que un compañero le preguntó que ha notado como que se enoja cuando se le cuestionan o se le dicen cosas contrarias a sus posicionamientos. Y dijo, no, yo no me enojo, pero el compañero periodista Blancas, ¿no?, de un periódico de aquí, creo que es La Crónica, le dijo, oiga, es que a usted no le conviene un periodismo lambiscón. Entonces el presidente dice, no, es que yo no quiero un periodismo lambiscón, dice, yo quiero un periodismo objetivo, ¿no?, este, cercano al público, un periodismo crítico, bueno, porque dice que ahora los medios de comunicación pues se han alejado de la población, ¿no?, y del público. Entonces dice que han estado más pegados al poder político y al poder económico. Entonces, pues sí volvió a señalar que estos medios de comunicación, la mayoría, han estado subordinados a los poderes económicos y que incluso, bueno, pues estos poderes económicos pues han comprado, ¿no?, estas plumas y estos medios de comunicación. Entonces, bueno, dice que no hay que olvidar que también los medios de comunicación pues deben de acercarse al pueblo, que finalmente, pues sí, son nuestros lectores, ya lo hemos comentado, familia, nosotros aquí en redes sociales, pues es el periodismo que se está ejerciendo, un periodismo ciudadano, un periodismo cercano, un periodismo más apegado a la realidad que está viviendo México ahora en este cambio de transformación de todos sus sectores, ¿no? Entonces, bueno, dice que hay medios que han engañado, ¿no?, hacen creer que son de izquierda y no son de izquierda, porque también se le cuestionó en relación a los señalamientos hacia la revista Proceso. Y aquí fue muy enfático el presidente y definitivamente nos volvió a dar nuestro lugar a las redes sociales, familia, y pues dijo que el cambio se dio gracias a las redes sociales. Entonces, por eso es que se logró el cambio. Y que no me enoja, dice, antes no se podía tocar a ningún medio de comunicación, ahora sí, ahora vamos a señalar lo que se tenga que señalar en cuanto a medios de comunicación se refiere. Entonces, bueno, también otra cosa pues importante, también es este jaloneo que tiene con estas empresas de los famosos gasoductos de gas y de luz, y recordó el presidente, fíjense qué interesante, ¿no?, que dice que empiezan con sus campañas de miedo, que nos vamos a quedar sin luz, que nos vamos a quedar sin gas, dice, pero esta misma estrategia se utilizó cuando privatizaron Telmex, que decía, bueno, pues no va a haber servicio de telefonía, y empezaron a hacer una campaña de miedo hacia los consumidores, y pues se privatizaron, no nada más Telmex, muchas otras. Entonces, dice que ahora están haciendo lo mismo, ¿no?, que para presionar a la ciudadanía, y pues de que digan, bueno, pues sabes que ya cede ante las solicitudes de los empresarios, pero dijo que no, ahora el Estado va a recobrar su rectoría, y que en estos servicios primarios, porque sí son muy importantes, va a intervenir, y van a estar muy atentos al desarrollo verdaderamente equitativo, y sobre todo, bueno, pues que beneficie a los consumidores, que se van a mantener estos precios bajos, y si no, por lo menos controlados, en cuanto a luz y gas, hasta que terminen las negociaciones, y que, bueno, pues esta fue una empresa canadiense la que, pues, demandó, ¿no?, a raíz de esta publicación y entrevista que hizo el exsecretario de Hacienda, Urzúa, a la revista Proceso. Entonces, bueno, pues también eso lo comentó, que se va a mantener el diálogo de negociación, que no hay problema, pues que las empresas hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Y, bueno, pues sí dijo que también pide un, hizo un llamado a los empresarios a que, ok, ganen dinero, pero que las utilidades, pues sean, este, razonables. Lo platicamos ayer, precisamente, familia, de que nada justifica los márgenes de utilidad que han tenido los empresarios a base de malos servicios, mala atención a los trabajadores, a sus prestaciones. Entonces, bueno, qué bueno que lo tocó el presidente, y aquí en Orozolo y yo vamos a ser muy enfáticos en esos temas, porque sí, definitivamente, el trato a los trabajadores y los márgenes de utilidad para los servicios y productos aquí en México son exponenciales, y además se han concentrado en unas élites nada más, ¿no? Entonces, por eso dijo el presidente que se están definiendo reglas claras, y igual en la petroquímica también dice que nos dejaron unas plantas chatarra, que se tendría que endeudar al país para poderlas sacar adelante, pero por eso es que dice que se necesita el sector privado para que inviertan y que no se endeude al país. También en relación a lo de la subasta de joyas, se informó que va a ser este domingo, y bueno, pues que están invitados, familia, para que vayan a visitar a Los Pinos y a conocer estas joyas que se van a subastar, y se van a destinar para Michoacán, entonces para carreteras, porque pues sí dice que hay un gran deterioro de las carreteras en Michoacán. Y en relación al SAE, salió el tema de la señora esta de las ONGs, Rosy Orozco, que tenía, bueno, una asociación de protección a trata de mujeres, y bueno, dice que ya se le solicitaron los dos bienes que tenían, y bueno, pues que el SAE está haciendo una evaluación de todos estos bienes que se tienen depositarios. Aquí sería interesante, familia, preguntarles si nos pueden dar la lista de quiénes son los beneficiarios y qué bienes han concedido como depositarios a todas estas ONGs para saber quiénes son y cuáles son los bienes que tienen, familia, porque sería interesante conocer a quiénes se les han dado estos bienes. Entonces, también, bueno, el presidente lamentó el accidente que hubo en Michoacán y que perdió la vida el secretario de Seguridad Pública el día de ayer y también el director del Seguro Popular del día de Michoacán, y bueno, pues los pilotos y el copiloto fueron cuatro fallecidos. Y en relación al Coneval, que ya ven que se cambió de titular, bueno, pues el presidente fue muy enfático que no descarta la posibilidad de que desaparezca, porque dice que son de estos organismos autónomos que desgraciadamente se crearon nada más para simulación y que, bueno, se requieren presupuesto y que no dan ningún beneficio. Y bueno, pues esto es, a grosso modo, familia, la conferencia que dio el señor presidente y pues ya saben, un pueblo informado jamás será manipulado y yo los veo en un videíto más tardecito. Gracias, chao.